Hola amigos, bienvenidos a Ella dice. Cuando vemos a chicos como Jaden Smith, Brooklyn Beckham o incluso Stormy Webster disfrutar de la fama y fortuna de sus padres, muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a pensar que ellos son sumamente afortunados. Pero aunque sí, sin duda tener un papá famoso debe tener muchísimas ventajas, la verdad es que en ocasiones para esos chicos esto es realmente incómodo, ya que al hecho de que desde que nacen deben exponerse al acoso de la prensa, hay que sumarle otras molestias, como por ejemplo el que sus progenitores tengan actitudes bochornosas con ellos delante de todo el mundo. Hoy te presentamos en Ella dice, 10 papás famosos que han hecho pasar momentos bastante bochornosos a sus hijos. 10. David Beckham. Este exfutbolista inglés desde siempre ha sido un padre muy cariñoso con sus hijos. El detalle es que ahora que Brooklyn, Romeo y Cruz son unos adolescentes, sus gestos de amor han dejado de serles gratos, pues los chicos mueren de pena cada vez que David los lleva a la escuela o los besa frente a sus amigos. Aunque tal vez hasta el momento la peor parte se la ha llevado Brooklyn, el mayor, pues hace años, cuando les avisó a sus padres que saldría a cenar con una chica, David accedió a darle permiso, pero luego decidió espiarlo sentándose a unas mesas de donde estaba su hijo. 9. Will Smith. Gracias a su canal de YouTube, todos hemos podido constatar que el príncipe del rap es un famoso que lleva una muy buena relación con sus hijos, solo que a veces puede ser tan abierto que incluso ha llegado a avergonzarlos, como sucedió en el 2013, durante la rueda de prensa de la película Después de la Tierra. En esa ocasión, cuando un periodista le preguntó al actor qué tan cercano era en su relación familiar, Will respondió rápidamente dándole un beso en la boca a su hijo, lo que hizo que Jaden se sonrojara y de inmediato exclamara, ¡Papá, esto es ridículo! 8. Adam Sandler. Quienes crean que el papel de cómico que Adam adopta en pantalla es solo una pose, se equivocan, ya que este intérprete es toda una variedad también en la vida real, y prueba de ello es su forma de vestir, la cual siempre es sumamente desenfadada. Adam suele vestir ropas muy peculiares y nunca usa pantalones largos, ni siquiera cuando va a recoger a sus hijos a la escuela, lo que hace que estos se avergüencen mucho, pero eso no es lo único. Cuando los otros chicos lo reconocen y lo saludan, él, en lugar de verlos con seriedad, les responde el saludo de maneras sumamente graciosas. 7. Courtney Cox. Al igual que mucha gente común, algunos famosos aprovechan las redes sociales para presumir a sus vástagos, y una de ellas es precisamente la ex protagonista de Friends, quien frecuentemente publica imágenes de su hija Coco. No obstante, aunque esto no parece tener nada de malo, para la chica el que su madre publique cosas sobre ella es muy molesto. Por ello, cuando la actriz reveló que su hija poseía una enorme colección de Barbies, la chica de inmediato decidió deshacerse de ellas, debido a que se sintió muy avergonzada cuando todos supieron que estaba obsesionada con esas muñecas. 6. Gwyneth Paltrow. Pero Coco no es la única que se ha avergonzado de las publicaciones de su madre. Gwyneth es una famosa que frecuentemente aprovecha en las redes sociales para compartir imágenes tanto de ella como de su familia. Y no solo por hobby, sino principalmente porque esto ayuda a que su página web tenga más éxito. Pero esta actividad le ha comenzado a ocasionar problemas con sus hijos, particularmente con Apple, quien a mediados de este año dejó en claro que esto la vergüenza a través de un comentario que dejó en una foto colgada por su madre. ¡Mamá, ya hemos discutido esto! No puedes publicar fotos mías sin mi consentimiento. 5. Eugene Levy. Probablemente por su nombre pocos lo conozcan, pero seguramente todos van a ubicarlo cuando les diga que Levy es el actor que interpretó al cejudo papá de la cinta American Pie. Pues bien, resulta que como Levy se hizo leyenda gracias a este film, muchos asumen que en la vida real Dan, su hijo, también gusta de tener encuentros íntimos con los pasteles, así como se ve que hace su hijo en la ficción, algo que provocó que el chico toda su vida haya sufrido las burlas de sus compañeros a través de las escuelas por las que ha pasado. 4. Ryan Reynolds. Luego de interpretar a Deadpool como que a Ryan Reynolds le ha dado por copiar el humor ácido de su personaje, y por ello en cuanto tiene oportunidad, aprovecha cualquier ocasión para burlarse de todos, incluyendo de su esposa e hijos. En el 2016, aprovechando la celebración del Día del Padre, el actor escribió un hilarante tuit que decía, Ser padre es el mayor sentimiento en la Tierra, sin incluir claro esos maravillosos años en los que uno se la pasa sin tener que cuidar a un chamaco, algo a lo que sus hijos no respondieron porque eran unos bebés. Pero, ¿qué pensarán cuando se hagan adultos? 3. Kevin Hart. Este comediante que recientemente fue hospitalizado tras un accidente automovilístico, es otro que lleva fuera de pantalla una actitud juguetona y divertida, muy parecida a la de los personajes que interpreta. En su entorno familiar, Kevin es un padre que suele bromear con sus hijos, aunque según algunos, a veces llega a hacerlo de formas bastante extrañas. Por ejemplo, entre otras cosas, suele aplicarle a su hija el famoso, te lamió la vaca, o lo que es lo mismo, le lame toda la mejilla a la niña aún frente a sus amigos, algo que obviamente a ella llega a molestarle muchísimo. 2. Beyoncé. Pese a que la hija de la gran Queen Bee, Blue Ivy, aún es muy pequeñita, en junio del año pasado, fue captada en un momento bochornoso durante un concierto de sus padres que se efectuaba en Londres. Al parecer, la niña se sintió mega avergonzada cuando vio cómo se proyectaba en el escenario un video muy comprometedor de sus progenitores, en el que ambos aparecían en una cama en una pose mega sensual. En esa ocasión, las cámaras de varios medios grabaron el instante exacto en el que la pequeña se incomodaba, y mejor optaba por taparse los ojos y esconderse entre la multitud. 1. Barack Obama. Y para que veas que sin importar su estatus, un padre siempre puede sorrojar a sus retoños, aquí va una del expresidente de los Estados Unidos. En el 2016, Barack Obama aprovechó un evento que se estaba llevando a cabo por el Día de la Independencia de su país para, de la nada, en medio de la celebración, exclamar. Como es tarea de todo padre avergonzar a sus hijas, tengo que hacer algo. Y dicho esto, comenzó a cantarle las mañanitas a su hija Malía, quien ese día también cumplía años. Como has de suponer, Malía se quedó en modo, ¡trágame tierra! Pero bueno, suponemos que ya está acostumbrada, pues el expresidente ya antes las había avergonzado. A ella y a su hermana, cuando admitió públicamente que le gustaba bailar y cantar el Gangnam Style. Quizás conforme nos vamos haciendo adultos, muchos hijos comenzamos a incomodarnos con ciertas actitudes de nuestros padres, pero la verdad, cuando son actos de amor, no deberíamos avergonzarnos. Si te gustó nuestro video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.